Nakamas como están bienvenidos a un vídeo más en el canal hoy toca hablar acerca de una serie que se estrenó en primavera pero que recién terminó su emisión y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar sobre ella antes de iniciar me encantaría que le dieran al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse para que no se pierdan todos los vídeos que preparamos para ustedes apoyen a este pequeño grupo de creadores de contenido tan escasos de vida social y de amor propio ahora sí comencemos con esta reseña a oa sí una serie de fútbol fútbol o fútbol obra que obviamente entra en la categoría de anime deportivo o espocom producida por el estudio production aji al cual ya deberían darle un máster en este género está basado en el manga de naohiko bueno y yugo kobayashi y publicado en la revista saint mb comic spirits de shogakugan además de fútbol veamos de qué más trata esta serie en un pueblito de japón vive un joven llamado ashito aoi quien es la estrella del equipo de una secundaria de ahí si bien su equipo no vale madre él logra destacar tanto que consigue impulsarlos algunos buenos resultados a pesar de ser demasiado individualista pero todo se va por la borda cuando en un encuentro contra otra escuela pierde los estribos y reacciona de manera violenta ante la provocación de un rival lo que resulta en su expulsión del juego y sin él pues el equipo no pudo reaccionar perdiendo el juego y siendo eliminados de ese torneo a pesar de todo consigue llamar la atención de un hombre llamado tatsuya fukuda que es el entrenador de las juveniles del experion fc una escuela de mucho prestigio en el fútbol el hombre convence a shito de que se prueben las inferiores del experion que se encuentran en tokio pues ven él algo de potencial además del hecho de que podría conocer a muchos más jugadores habilidosos con los cuales podría competir de verdad y así inicia esta historia con un chico que aspira a ser un futbolista de la élite cuyo panorama se le irá abriendo cada vez más y más a medida que entiende que el fútbol es más que jugar con una pelota y anotar goles y que jugar con el corazón como diría tu amigo el crack como podemos ver es un espocón en toda regla tanto en premisa trasfondo de personaje y desarrollo en general en este sentido no estamos ante una serie reveladora básicamente sigue todas y cada una de las reglas de un anime deportivo pero tampoco es como que haya mucho margen de maniobra para ponernos a innovar o inventar en algo tan establecido como lo es un deporte ni modo que a cada tiro le pongan un lore rebuscado y que se parezca a un shonen de peleas o esperen no a oashi utiliza los elementos de un espocón de forma realista y los mezcla de una manera muy buena y funcional para presentarnos una de las mejores obras sobre fútbol el deporte más popular e importante del mundo no se ardan tanto a lo largo de sus 24 episodios somos testigos del camino a seguir de ashito para alcanzar su sueño centrándose en ese punto de inflexión que significa el mudarse de su pueblo para convertirse en profesional donde él mismo topa con pared y comienza a develar todas sus carencias no sólo en lo técnico sino además unas de carácter más material como la misma falta de recursos que muchos aspirantes a deportistas padecen y que pueden truncarlo especial talento un desarrollo que se toma su tiempo para presentarnos sus problemáticas ver el progreso para combatirlas y entonces si avanzar al siguiente nivel de dificultad todo de manera orgánica y sin prisas pero tampoco es tirándose más de la cuenta una historia que a lo mejor puedes decir ya la vi en otro lado solamente que con otro deporte pero que insisto la forma en que se desarrolla es lo suficientemente enganchante como para que esto funcione como una muy buena propuesta además de que a mitad de temporada hay un giro bastante interesante que agita las cosas y le da una nueva perspectiva al protagonista y a la premisa inicial aunado a lo anterior la obra se interesa no sólo por mostrarnos su historia y el desarrollo de su protagonista sino realmente quiere enseñarnos más de cerca cómo es el proceso formativo al menos en japón cómo se conforman los equipos juveniles qué divisiones existen antes de llegar a la liga profesional además de centrarse muchas veces en lo táctico y lo técnico del deporte de una manera que sea entendible aun para quienes no sepan mucho de fútbol otro acierto son los personajes los cuales si encajan en estereotipos ya conocidos pero que son dotados de carisma y roles interesantes que ayudan mucho a que la trama camine primeramente tenemos a shito el típico prota habilidoso y todos me la pelan cuando está en su entorno pero que cuando lo sacas de ahí es uno más e incluso queda relegado por gente con mayores aptitudes técnicas y tácticas es bastante satisfactorio como pese a su personalidad impulsiva e individualista y a su terquedad su desarrollo no se estanca y avanza en proporción de los golpes de realidad que recibe afectando no sólo a su personalidad sino a la perspectiva que tiene del juego que creía conocer algo que aunque suene a obviedad lo hará darse cuenta de que el fútbol es un juego de equipo y en esa misma tónica se encuentran otros personajes que podemos observar la mayoría compañeros de a shito en el esperio como isaku otomo, soichiro tachibana o keijito gashi entre otros aliados y rivales todos ellos con un camino recorrido muy distinto entre sí pero con un objetivo en común, igualmente fuera de la cancha hay personajes de apoyo sólidos algunos cruciales en la carrera del personaje principal como el mismo entrenador Fukuda que lo reclutó o el caso notable de Hana Ichiyo que si bien su papel en cuanto a lo que es el juego es limitado sirve de un gran apoyo moral para el chico y de esta forma desfilan tantos otros como la madre de a shito la aspirante a entrenadora a rekaido y demás reparto cuya vida se ha visto influenciada de forma directa o indirecta por el fútbol por último queda hablar del apartado visual, algo fundamental para que un Spokong transmita la sensación de juego de forma correcta en términos generales hablamos de un anime consistente en este rubro manteniendo una animación adecuada la mayor parte del tiempo en la que si se llegan a sentir ligeros bajones en algunos episodios sobre todo de la segunda mitad de la serie que a mi parecer no afectan la experiencia ni distraen de lo que está sucediendo argumentalmente Production IG tiene vasta experiencia en este subgénero con series como Haikyuu, Kasegasu, Yoku Fuiteiru o Kuroko no Basket por lo que el estilo lo domina con creces y ofrece buenos productos aun cuando notoriamente no se siente el mismo presupuesto en todas las obras como parece ser el caso de esta insisto, nada grave la dirección estuvo a cargo de Akira Sato, los guiones y la composición de la serie de Masahiro Yoko Tani en los diseños de personajes colaboraron Asuka Yamaguchi, Manabu Nakatake, Saki Hasegawa y Toshi Kawamura contó con dos secuencias de apertura, la primera acompañada del tema musical Mushin Hakusu interpretado por la banda Alexandros y la segunda titulada Presence a cargo de Superfly mismo caso de los Sending, el primero musicalizado por el tema Blue Diary de Rine y el segundo fue Color Lily no Koibumi interpretado por Kami wa Saikoro wo Furanai Aohashi, una serie de bajos reflectores pero de gran corazón transmite lo que un Spokon debe transmitir por medio de su historia y personajes logrando ser un buen referente del género que gustará tanto a los amantes del balompié como a los que disfrutan de las temáticas deportivas o incluso a quienes busquen una serie con buen desarrollo y crecimiento constante mi calificación es de 8.1 una serie que en lo personal disfruté mucho y que sentí hasta necesaria debido a que no existen muchos referentes buenos y realistas de animes de fútbol si, ya sé que viene Blue Lock pero esta también merece reconocimiento la adaptación abarcó hasta el capítulo 117 del manga por lo que si quieren saber qué sucede después pues ya saben desde dónde empezar o si no, pues nos queda esperar a que anuncien una segunda temporada pero pues ya veremos qué pasa y con esto llegamos al final de esta reseña Nakamas cuéntenme en los comentarios sus impresiones acerca de esta serie no se vayan sin antes regalarnos una manita arriba suscribirse si es que no lo han hecho y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción nos vemos en la próxima se despide de ustedes Ángel D y recuerden, animémonos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!